Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas quienes nos siguen en esta transmisión. Estamos por comenzar lo que será la conferencia titulada Diseño y Aplicación del Método QCA en las Ciencias Sociales. Quien nos hace el favor de impartir esta conferencia es la doctora Priscila Álamos Concha, a quien le doy la bienvenida, le agradezco con mucha sinceridad toda la disposición que ha tenido para lograr la realización de este evento académico. Muchas gracias, doctora Priscila. Nos acompaña también el doctor Iván Salas Durazo, quien es coordinador del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas. También a quien agradezco, doctora Iván, por siempre el apoyo, por esta colaboración que estamos haciendo ahora intercentro entre el Centro Universitario de la Ciénega y el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas. Muchas gracias, doctora Iván. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Un placer, como mencionas, doctor Lucio, poder establecer narsos de colaboración entre el QCEA y el CUSI en interesantes conferencias de vanguardia y que son de interés para el doctorado y el estudio en general de la política pública y los aspectos públicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Iván Salas Durazo. Bueno, trataré de hacer una síntesis para pasar a cederle el uso de la voz y entrar en materia de lo que es la conferencia. La doctora Priscila Álamos Concha es investigadora senior en la Escuela de Administración de NIMECIA en la Universidad de Rothwood y colaboradora científica en la Universidad Católica de Lovaina. Su investigación sobre metodología y QCEA en particular se ha publicado en revistas líderes como Political Research Quarterly International Journal of Social Research Methodology. Actualmente participa como metodóloga experta en QCEA en un proyecto trasatlántico financiado por el Consejo de Investigación Holandés, el Consejo de Investigación Económica y Social y el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Sobre los procesos de innovación social y en y en torno a las empresas multinacionales para reducir la desigualdad. En esta conferencia virtual, la doctora Priscila Álamos hablará sobre las actuales innovaciones en el diseño y aplicación de QCEA en las ciencias sociales con base a un libro previamente publicado titulado Análisis Cualitativo Comparado. Su recién publicación, capítulo dedicado a la combinación de QCEA con otros métodos. Y también pues trataremos de abrir una sección de preguntas y respuestas previa a la conferencia de la doctora. Pues doctora Priscila, sin más quisiera hacerle el uso de la voz para que pudiera comenzar con esta presentación. Muchísimas gracias doctor Lucio Flores y doctora Iván Salas por invitarme a presentar esta conferencia. Es un placer para mí compartir con ustedes y con vuestra comunidad mi pasión y mi experiencia en el uso de este método. Muchas gracias. Voy a dar paso a compartir la pantalla. Pueden verla, ¿verdad? Muy bien. Ahora si me pueden confirmar que pueden ver la pantalla. Se ve perfecto. Perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, en esta presentación voy a abordar qué es QCEA y por qué usarlo. También voy a desglosar cada uno de los pasos del ciclo de investigación de QCEA como parte del diseño de investigación ideal. También veremos un ejemplo empírico de una aplicación de QCEA y cómo ha sido diseñada y aplicada. Finalmente cerraremos con las principales conclusiones en torno a los desafíos y buenas prácticas en QCEA. La lección de este método en mi investigación y en general en ciencia política y actualmente en international business estriba en que el supuesto de efectos aislados de variables individuales tiene poco sentido en la realidad social. En cambio, QCEA entiende la realidad como combinaciones de factores o condiciones que causan un determinado fenómeno. QCEA se basa en un enfoque sistemático que implica la posibilidad de replicabilidad formal de su estudio y se basa en la teoría de conjuntos, de ahí su aspecto configuracional. Y es además relevante para la evaluación de impacto porque se pueden integrar condiciones tanto en los niveles macro, meso y micro para analizar una determinada política. QCEA también combina las fortalezas de los enfoques tanto cualitativos y cuantitativos e identifica regularidades sin dejar de ser sensible a los casos y al contexto. Interesante es que se puede aplicar a una población pequeña, por ejemplo, en un mínimo de 10 casos. El ciclo de investigación ilustrado aquí corresponde a un tipo ideal. Yo lo he dividido entre enfoque y técnica. En cuanto al enfoque, como sabemos, normalmente el proceso se inicia con la definición de un problema de investigación que se reduce a una pregunta y la pregunta tiene que ser enfocada en el siguiente paso. Posibles respuestas para esta pregunta la encontramos en la teoría, ya sea como conjeturas generales o ya sea como hipótesis formales. Este paso es completado de alguna forma cuando la teoría es vinculada a las observaciones empíricas en forma de casos y condiciones seleccionadas para su estudio. Por ejemplo, en mi actual investigación, el problema es que los gobiernos no son los únicos drivers de la innovación social, sino que también las multinacionales. Ese es mi proyecto actual en Países Bajos. Por lo tanto, la pregunta podría ser, ¿bajo qué combinación de condiciones las multinacionales deciden participar en un proyecto de innovación social? Para responder a esta pregunta, buscamos lo que se tiene hasta ahora en la teoría de innovación social y también posiblemente en la teoría de responsabilidad social corporativa y seleccionamos los principales enfoques que lo explican, ya sea institucionales, por ejemplo, enfoques relacionados con la capacidad de la multinacional, ya sean estrategias, recursos o factores relacionados con la organización. Luego, seleccionamos los casos que nos interesa en una población homogénea en su ámbito. Por ejemplo, supongamos que estamos estudiando economías emergentes y damos paso a la recolección de datos y a la fase de la técnica de QCA. Una vez que se han recolectado datos, ya sea vía entrevistas, datos secundarios o la combinación de ellos, se pasa al proceso de interpretación de los mismos y a la eventual calibración de los conjuntos. Es importante destacar que el núcleo del procedimiento analítico comienza con la construcción de la tabla de verdad y el análisis de condiciones necesarias y suficientes. Lo que queda es la interpretación sustantiva de nuestros resultados. No hay que olvidar que este proceso es iterativo entre teoría y evidencia, tal como lo señala Reagan, su fundador, en sus obras. Por lo tanto, los resultados que se pueden obtener al inicio pueden conducir a una adaptación de la teoría, y esto es normalmente así. También una adaptación de los casos u otras partes del diseño de investigación hasta que se encuentre un modelo explicativo que sea satisfactorio. Profundicemos un poco ahora en cada uno de estos aspectos del ciclo de QCA. QCA como un enfoque. ¿Qué tipo de pregunta de investigación puede ser estudiada con QCA y cómo se puede formular? Patrick Mello, en su libro de este año 2021, ha identificado cuatro tipos de preguntas sobre la base de nivel, por un lado, y enfoque, por otro lado. El nivel distingue entre preguntas generales y específicas para cada caso. Las generales, por ejemplo, abordan las relaciones entre conceptos teóricos sin referencia a casos específicos, mientras que las preguntas específicas abordan circunstancias de un caso específico o de varios casos. El enfoque, por su parte, separa la investigación centrada en las condiciones y la centrada en los resultados. El primero busca comprender el efecto de una condición particular o combinación de condiciones y la segunda tiene como objetivo encontrar las causas de un resultado, ya sea en un caso particular o para una clase de casos. Tenemos por un lado aquí los ejemplos de Mello en inglés, pero para hacerlo mucho más sencillo, veamos la tabla coloreada. El cuadrante azul aborda una pregunta específica y centrada en la condición. La pregunta es, por ejemplo, ¿cómo el cambio en la condición X afectó el manejo de la pandemia en Z? Z aquí puede ser un determinado país. El cuadrante gris aborda una pregunta general centrada también en la condición. ¿Cómo el cambio en X, la condición, afecta el manejo de la pandemia, el outcome? Por su parte, la pregunta específica orientada al resultado aborda el ¿por qué Z, el país, anunció la adopción de nuevas medidas anti-COVID-19? Y finalmente, la pregunta general orientada al resultado, ¿cuáles son las causas del cambio en el manejo de la pandemia? Estos son los cuatro tipos de preguntas de investigación identificadas por Mello, sin embargo, las que más se formulan son, por ejemplo, preguntas que se formulan de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿bajo qué condiciones o combinación de condiciones un cierto fenómeno ocurre? Si miramos el cuadrante verde, la pregunta sería, ¿bajo qué combinación de condiciones se cambia el manejo de la pandemia? O, si es usando, por ejemplo, FSQCA, FASICET, la pregunta sería, ¿qué explica la variación en I, en el outcome? ¿Qué explica la variación en el cambio del manejo de la pandemia? Finalmente, una pregunta muy sofisticada, que se suele utilizar mucho en ciencia política, es ¿por qué algunos gobiernos anuncian la adopción de nuevas medidas anti-COVID-19, mientras que otros no? O, ¿por qué algunos países cambian el manejo de la pandemia, mientras que otros no? La formulación de la pregunta de investigación depende siempre del tipo de uso que se le da a QCA. Existen dos principales tipos de uso en QCA. Uno es el tipo descriptivo y el otro es el tipo explicativo, y esto es muy importante a la hora de formular preguntas de investigación y objetivos. Por ejemplo, cuando el uso de QCA es con fines descriptivos, el método puede servir para resumir e identificar patrones en los datos. Esto de alguna forma resuena con enfoques más inductivos, ¿verdad? Que buscan explorar los datos sin expectativas teóricas específicas. También esto es muy útil cuando se quiere ver qué casos comparten ciertas características o para describir las variedades bajo las cuales ocurre un cierto fenómeno. En general, para un puñado de casos, digamos 10 máximo, resumir datos puede ser muy manejable, pero como dice Melo en su libro, a medida que aumenta el número de casos y por ende el de las condiciones, esta estrategia se hace más difícil de manejar. El uso descriptivo de QCA también puede servir para crear tipologías. Para el público con orientación cualitativa que nos siguen vivo, por ejemplo, en la plataforma de Facebook y nuestros amigos aquí en Zoom, esto debe ser bastante familiar, sobre todo para quienes están familiarizados con las tradiciones de Collier, Elman, George y Bennett. Ahora bien, cuando el uso es más bien explicativo, el objetivo de QCA es probar una teoría, testear una teoría. La mayor parte de estudios de QCA se centran en este objetivo, como lo mencionamos en nuestro libro con Medina, Iván Medina, por ejemplo, del 2017, siguiendo por supuesto teorías de rango medio y generalización modesta. Aquí los estudios formulan expectativas teóricas sobre la relación entre nuestras condiciones y el resultado. La variante explicativa de QCA también sirve para desarrollar teoría o refinar teoría donde el énfasis no es necesariamente probar una teoría que ya existe, sino más bien avanzar en nuestros argumentos teóricos a través de la integración de varias vertientes teóricas. Para continuar con el ciclo de QCA, pasemos a la selección de los casos que tienen mucho que ver también con el tipo de uso que le damos a QCA. Parte integral de QCA como un enfoque es la selección de casos. Muchas veces nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuáles son mis casos? Mis estudiantes suelen preguntarme cómo puedo diferenciar entre casos positivos y negativos, cuántos casos puedo incluir, entre otras interrogantes. Como sabemos, un caso en QCA es la unidad de observación, es la fila en la hoja de Excel. Esa es la definición técnica, digamos. Este puede ser un país, puede ser un gobierno, una compañía, un individuo, entre otros, lo que ustedes están observando como unidad. Para seleccionar casos, existen distintos criterios, cada uno con sus ventajas y sus desventajas, porque aquí no hay una receta mágica en realidad. El primer criterio, podemos decir que es el ámbito o contexto o condición de alcance, que en inglés se llama scope. Este se utiliza para alinear la gama de casos con la teoría, ya que la mayor parte de las teorías científicas en QCA no pretenden necesariamente ser universales, lo que resuena con las teorías de rango medio de Merton en QCA. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, estudiar el cambio en las medidas anti-COVID en aquellos países que tengan democracias consolidadas, tomando los casos de Politi4 para seleccionar los casos. Un segundo criterio de selección de casos es, por ejemplo, seleccionar una población dada. Por ejemplo, estudiar el cambio en las medidas anti-COVID en los países miembros de la OVPE. La ventaja de este criterio es el beneficio de la validez aparente porque no están sujetos al juicio de un investigador sobre qué casos incluir o no incluir. Hay que destacar también que las poblaciones dadas no necesariamente son estáticas, sino que pueden variar en el tiempo. Por lo tanto, yo recomiendo siempre especificar el periodo de tiempo que se quiere cubrir en el análisis. Un tercer criterio para la selección de casos es la muestra estratificada de casos, donde la población es dividida primero en un número de subconjuntos significativos y de cada uno de esos subconjuntos extraemos una muestra aleatoria de casos. Esto permite reducir la población y conservar cierto grado de representatividad. Sin embargo, este criterio funciona mejor con datos de N grandes y requiere mayor información acerca de cómo dividir la población en subconjunto de casos. Un cuarto criterio para la selección de casos es la muestra aleatoria, que implica de alguna forma tomar un cierto número de casos de la población mejor estudio, pero esto puede presentar de alguna forma ciertas desventajas porque no se garantiza un equilibrio en la variación de casos negativos y positivos. Y también la inclusión de casos típicos para estudiar mecanismos causales no necesariamente se garantiza con esta estrategia. Por ejemplo, ya lo veíamos con King, Kiohan y Berba en el 94, que no recomiendan necesariamente esta estrategia para la investigación cualitativa. Finalmente, pero no menos importante, es la selección de casos basada en el fenómeno a investigar. Es la forma típica de seleccionar casos en QCA, que es mirando el outcome, el resultado, el fenómeno. Esto ha sido muy criticado en general por los cuantitativistas, por el sesgo y la variable dependiente, pero cuando se estudian los principios de necesidad y suficiencia con QCA, como lo dice Gertz en su libro del año 2005, esta selección es adecuada. Por ejemplo, si se quiere estudiar por qué algunos gobiernos cambian sus medidas anti-COVID y otros no, tenemos que escoger casos positivos y negativos, así como en todos los otros criterios. En el caso de los casos negativos, permítanme introducirles un criterio extra y una definición. Muchos de mis estudiantes me preguntan cómo saber si un caso es negativo. Yo siempre cito a Gertz en su libro Social Science Concept, A User Guide. En este libro, Gertz introduce el principio de posibilidad para estudiar casos negativos. Este principio recomienda seleccionar solo casos negativos donde el outcome de interés, nuestro fenómeno de interés, es posible. Todo lo demás es irrelevante. Si el caso es miembro de al menos una condición que produce el resultado de interés, entonces entra en el análisis. De otro modo, el caso debería excluirse del análisis porque es irrelevante. Siguiendo con el ciclo de QCA, pasamos a la selección de las condiciones. Como sabemos, en todo proyecto tenemos que hacer una revisión de la literatura, de cómo nuestro fenómeno de interés está siendo investigado en nuestro campo. Nosotros respondemos a la pregunta de ¿qué tenemos hasta hoy y hacia dónde vamos? Con el fin de capturar el estado de la cuestión. Esta es la típica pregunta que yo les suelo enseñar a mis estudiantes. Con esta pregunta abordamos las principales teorías o enfoques teóricos desarrollados para comprender el fenómeno y para explicar el fenómeno. Identificamos las áreas que requieren mayor comprensión, aquellas que merecen ser investigadas y que no se han abordado, o aquellas áreas donde el puzzle va en dirección contraria a lo establecido. Por ejemplo, ¿por qué surge un cierto fenómeno en un contexto no antes estudiado? Luego de esta revisión y una vez identificados los principales enfoques teóricos, hacemos una propuesta conceptual de cómo se espera estudiar el fenómeno de interés y seleccionamos las principales condiciones para dicho propósito. Es importante que cuando se trabaja con casos y condiciones se tiene que mantener un equilibrio entre el número de ambos. La literatura de QCA siempre sugiere una proporción de al menos cuatro casos por condición y proporciones más altas si se incluyen cinco o más condiciones debido a este crecimiento exponencial de la tabla de verdad. Por ejemplo, con cuatro o cinco condiciones tendremos como mínimo 16 o 25 casos respectivamente. El problema del número de casos y condiciones es muy común cuando se hace investigación con QCA. Es por eso que conviene saber que existen ciertas prácticas que permiten reducir estas condiciones sin necesariamente perder nuestro valor teórico. Una estrategia por ejemplo es aplicar una condición de alcance o scope como lo mencionamos anteriormente en la selección de casos. Aquí por ejemplo si se quiere estudiar democracia podemos restringir nuestro marco teórico a las estructuras constitucionales formales de la democracia y así excluir por ejemplo condiciones como la cultura política o las normas sociales los cuales estarían fuera de este alcance. Una estrategia muy común también y que uso muchísimo en mi propia investigación digamos es reducir las condiciones usando macro condiciones agregando varios factores que se relacionan entre sí para crear un índice. La forma en que se conceptualiza una condición es crucial en QCA porque esta debe resonar con la complejidad causal de QCA por lo tanto es importante que cualquier estrategia de selección de casos y de condiciones vaya alineado con la complejidad causal de este método. Finalmente una forma de reducir condiciones es distinguiendo nuestras condiciones en remotas y próximas al resultado o al fenómeno de interés aplicando así Two-Step QCA Two-Step QCA fue desarrollado por Schneider y Wegemann en el año 2006 y fue revisado por Schneider en el año 2019. Yo suelo usar mucho Two-Step QCA me parece fabuloso poder hacer una distinción entre condiciones que son remotas y próximas. ¿Cómo funciona esto? Lo primero que se debe hacer es un análisis donde se identifican todas las condiciones necesarias dentro del grupo de las condiciones remotas y solo aquellas necesarias pasan al paso siguiente que es la minimización con las condiciones más próximas todas juntas. Una aplicación de esta estrategia la pueden ver en este artículo de Schneider del año 2019 y también en mi tesis de doctorado publicada en formato libro de las ediciones de Lubain Bélgica. Hay muchas otras estrategias que pueden ser aplicables a la reducción de condiciones y que también se pueden profundizar en las referencias mencionadas aquí. No estoy abordando todas las estrategias en esta presentación pero estoy abordando en mi opinión las que son mucho más importantes. y el último paso del ciclo de investigación de QCA como un enfoque es la recolección de datos. Para hacer investigación usando QCA cualquier método de recolección de datos es posible. No hay un límite aquí, por ejemplo. En mi investigación yo he usado bases de datos por ejemplo del Politi4, he realizado entrevistas en profundidad, entrevistas semiestructuradas, también he usado encuestas. Es importante aplicar técnicas de triangulación para poder fortalecer la evidencia y ser transparentes a lo largo de este proceso. Para mí, por ejemplo, quedarme solo con entrevistas y si no estoy evaluando la percepción de los entrevistados me parece que necesito la triangulación para ir un poco más allá. El análisis de esta información también debería ser sistemática. En mi opinión no basta solo leer e interpretar los datos sino que además tenemos que transparentar el proceso de interpretación desde la generación de categorías, códigos e interpretación de los mismos y su vínculo con la teoría. En mi actual proyecto estamos usando por ejemplo Atlas-T para hacer este tipo de interpretación sistemática. Ahora pasamos a la fase de QCA como una técnica dentro de este ciclo de investigación de QCA. En QCA existen tres tipos de variantes. Como lo sabemos Cripset es la más común. Como Reagan y Fiss en su obra del 2017 mencionan hay condiciones que son dicotómicas y que no podemos hacerlas difusas. Por ejemplo el poder de veto estar o no casado por lo tanto hay conceptos que son binarios y que por lo tanto sus valores van o son uno o cero. Multivalio QCA trabaja con variables categóricas y ordinales sin embargo el outcome es normalmente Crips. En la vida real encontramos muchos ejemplos de multivalio tales como la variable categórica continente donde tenemos muchísimas opciones por supuesto o la situación de empleo como sabemos tenemos la desocupado empleado desempleado entre otros. Finalmente los conjuntos difusos FASICET es uno de los más usados cuando se utilizan fuentes secundarias como base de datos pero también es la más compleja por su calibración. Típicos ejemplos son por ejemplo el conjunto de países ricos el conjunto de democracias consolidadas el conjunto de personas altas etc. Si usamos FSQCI en nuestra investigación estaremos estudiando la variación de un cierto fenómeno y calibrando de manera directa o indirecta nuestro outcome y condiciones con el fin de obtener una tabla de verdad. Aquí nos movemos una vez más a otro paso del ciclo de investigación de QCA que es la tabla de verdad. Aquí tenemos una representación de la tabla de verdad como podemos ver está compuesta por columnas donde se ubican las condiciones y el resultado. En las filas se tiene el 2 elevado a K siendo K el número de condiciones. Las filas son las combinaciones lógicamente posibles no son los casos y aquí en el ejemplo es 2 elevado a 5 5 es el número de condiciones por lo tanto tenemos 32 combinaciones lógicas. En el ejemplo no se han agregado las combinaciones desde la 14 a la 32 que son normalmente los remanentes lógicos o los casos no observados. Cada fila en nuestra tabla de verdad es una declaración de suficiencia o una configuración de condiciones. Para el análisis de suficiencia normalmente el valor de consistencia es de 0.8 como mínimo pero el investigador es libre de escoger otros valores con justificación teórica y transparencia. Hay muchos estudios también que usan como valor de consistencia 0.75 Si seguimos adelante en el ciclo de QCA vemos que nos quedan tres pasos el análisis de necesidad el análisis de suficiencia y la interpretación de los resultados. Aquí tenemos un diagrama de Venn que representa necesidad. El análisis de necesidad es el primer paso antes del momento analítico de QCA es decir antes de la minimización y la obtención de los resultados. Como sabemos una condición es necesaria cuando siempre que observamos el resultado también vemos la condición. En lenguaje formal se dice que la membresía de casos en X es mayor o igual a la membresía de casos en el outcome en Y lo que se traduce en que la condición X es un superconjunto del outcome Y y que el outcome Y es un subconjunto de X encontrar condiciones necesarias para la ocurrencia de un outcome no es sencillo pero en QCA se pueden realizar equivalentes funcionales o functional equivalents en inglés para encontrar condiciones del tipo swing Las condiciones de tipo swing son una parte que es suficiente pero es innecesaria de un factor que es insuficiente pero necesario para un resultado. El siguiente paso es hacer un análisis de suficiencia luego de obtener la tabla de verdad Aquí tenemos un diagrama de Venn también que muestra la relación de suficiencia Suficiencia implica que siempre que observamos la condición X también vemos el resultado En lenguaje formal la membresía de casos en Y es mayor o igual a la membresía de casos en X por lo tanto Y el outcome es un superconjunto de X y X es un subconjunto de Y El paso final del ciclo de QCA es la interpretación de los resultados y que se requiere para ello porque esta es una fase muy importante donde volvemos a nuestros casos Ryu y Ragin en su libro del año 2009 abordan de este tema de manera muy didáctica yo he puesto algunos bullet points aquí el énfasis puede ser tanto en la teoría o en los casos o en ambos dependiendo de los objetivos de investigación trazados la interpretación como lo hemos hecho en nuestro libro con igual Medina requiere un retorno a los casos seleccionando la solución o fórmula que más sentido haga con nuestros objetivos de investigación algunas importantes preguntas que el investigador puede hacerse sobre la base de la solución escogida es por ejemplo teniendo un enfoque en la narrativa por ejemplo cuál es la narrativa detrás del hecho de que una condición que está combinada con otra lleva a un cambio en el manejo de la pandemia por ejemplo si volvemos al ejemplo de la pandemia en ciertos casos tales como bueno y ahí se tienen que agregar los casos que son cubiertos por esta solución otro tipo de pregunta podría ser si es la historia causal la misma para estos casos que comparten esta solución que los distingue de otros casos también cubiertos por esta fórmula porque una cierta condición parece jugar un papel importante en ciertos casos y no en otros el investigador debe formular preguntas causales acerca de los ingredientes y los mecanismos que producen o no el fenómeno de interés siempre por supuesto poniendo énfasis en las narrativas dentro del caso y en los patrones a nivel comparado vamos a ver un ejemplo empírico de QCA para esta ilustración de QCA vamos a basarnos en el artículo de Bárbara Bies que habla sobre gobiernos y reforma impopular de políticas sociales de la European Journal of Political Research en este ejemplo de QCA Bárbara Bies parte con una típica pregunta de investigación en QCA ella por ejemplo menciona bajo qué condiciones los gobiernos aplican políticas sociales impopulares ella ella selecciona 25 casos seleccionando como ámbito los gobiernos de Europa Occidental a finales del siglo XX el outcome o el fenómeno a ser investigado es la membresía en gobiernos que realizan recortes en las prestaciones por desempleo y los datos brutos son recortes de las prestaciones de desempleo Bárbara Bies basándose en los conocimientos de la teoría prospectiva una teoría psicológica de la elección bajo riesgo plantea la hipótesis de que los gobiernos solo se involucran en reformas impopulares si enfrentan una situación socioeconómica en deterioro una posición política en declive o ambas cosas de lo contrario evitan el riesgo de reforma por lo tanto tenemos tres condiciones conjunto de gobiernos en posición política débil conjunto de gobiernos que necesitan un crecimiento en deterioro y conjunto de gobiernos de centro derecha Bies ha recopilado datos tanto de fuentes cualitativas y cuantitativas de las cualitativas tenemos fuentes secundarias tales como los casos de estudios previos de las cuantitativas tenemos base de datos e índices como por ejemplo el índice de generosidad de generosis index también de social security worldwide data set entre otros aquí Bies ha aplicado un método directo e indirecto de calibración a sus condiciones y a su outcome ha aplicado fase set y ha aplicado además procesos iterativos de calibración y recolección de datos en su investigación justamente para evitar datos perdidos o missing data es por eso que es importante siempre mantener la iteración entre calibración y recolección de datos para realizar el análisis debemos anotar todas las combinaciones lógicas posibles como dijimos anteriormente la regla es 2 elevado a K siendo K el número de condiciones por lo tanto aquí si tenemos tres condiciones tenemos ocho filas para cada caso debemos identificar qué filas son suficientes para el resultado cuáles son los remanentes lógicos o logical remainder y cuáles no son suficientes para el resultado aquí tenemos la tabla de verdad del estudio de Barbara Bies podemos identificar por ejemplo condiciones suficientes a través de la minimización lógica por ejemplo si miramos las tres primeras filas donde tenemos casos positivos en el outcome y con consistencia mayor a 0.8 que es normalmente la norma tenemos la expresión booleana de filas suficientes de la tabla de verdad tenemos por ejemplo la primera la ausencia de P y la presencia de S y la presencia de R en la segunda tenemos la presencia de P y la presencia de S y la presencia de R y en la tercera tenemos la presencia de P la presencia de S y la ausencia de R esta sería la solución conservativa que es la solución o compleja que es la solución que Barbara Bies ha seleccionado pero si minimizamos lógicamente aún más nos queda la solución P y S o S y R porque los implicantes principales han sido reducidos interpretar la solución tiene que ir de la mano con la resonancia con QCA tenemos que pensar en ciertos términos como por ejemplo hay equifinalidad tenemos causación coyuntural equifinalidad implica múltiples caminos que son suficientes para un mismo resultado y coyuntural implica que los caminos también tienen múltiples condiciones como lo podemos ver aquí tenemos P y S dos condiciones que es un PAS tenemos S y R dos condiciones que actúan juntas que también es un PAS en cuanto a los remanentes lógicos vemos las tres últimas filas sin observaciones si la solución que se quiere estudiar es la solución conservativa los remanentes lógicos no entran en el análisis pero si queremos estudiar la solución parsimoniosa tenemos que incluir los remanentes lógicos que tengan sentido con nuestra investigación lo mismo para la solución intermedia una de las ventajas de QCA cuando tenemos nuestros resultados es la posibilidad de identificar casos para estudiar en profundidad ya sea por ejemplo casos únicos o comparación por pares también casos para estudiar con process tracing o traseo de procesos si se está interesado en el estudio de procesos como mecanismos causales en los resultados obtenidos vimos que Bárbara Viz seleccionó la solución compleja que es descriptiva y que solo incluye casos observados como ya lo mencioné en el XY plot de la izquierda en nuestra slide vemos los distintos tipos de casos para estudiar en profundidad y a la derecha vemos el XY plot de uno de los de los caminos o term o path de la solución que es P y S juntos con los respectivos casos sabemos que los casos típicos son miembros del term del path y del outcome y la membresía en este path es mayor a 0,5 y en el outcome es mayor a 0,5 siendo por supuesto X menor a Y esta relación es importante para clasificar un caso típico aquí tenemos el caso de Scroeder 2 que puede ser estudiado en profundidad en el ejemplo de BIS el XY plot también muestra dos casos desviados uno en consistencia y el otro en cobertura el caso desviado en consistencia es aquel que tiene membresía en el term en el path mayor a 0,5 y en el outcome una membresía menor a 0,5 es decir el caso es miembro de la solución pero no del outcome tal es el caso de Scroeder 5 mientras que un caso desviado en cobertura tiene una membresía en X menor a 0,5 y en el outcome mayor a 0,5 lo cual significa que no es miembro de la solución pero si del resultado tal es el caso de Thatcher 1 lo que les he mostrado aquí es la selección de casos en el análisis de suficiencia porque también se pueden escoger casos basados en una XY plot de necesidad mucho de esto lo pueden ver también en el libro de Schneider y Willemann 2012 hasta que hemos llegado con el tema de el ciclo de QCA su ciclo ideal siempre tiene que haber iteración entre teoría y evidencia hasta que sientan que su modelo QCA y su modelo conceptual es bastante robusto como conclusión podemos decir que QCA es un enfoque y una técnica que permite hacer análisis comparativo sistemático a un mínimo de 10 casos desde su fundación en 1987 con el libro del método comparativo de Charles Regan este método ha vivido muchos cambios ha evolucionado muchísimo en su técnica y en su diseño y su aplicación desde la ciencia política y social también ha pasado a ser frecuente en el área de Business Administration en su aplicación aún hay desafíos que enfrentar lo cual resuena con el hecho de que es un método en constante evolución y desarrollo entre los principales desafíos por ejemplo tenemos la selección de condiciones aunque tengamos reglas y estrategias siempre llegamos a este problemilla digamos los datos perdidos también cuán profundo debe ser nuestro conocimiento del caso cómo calibrar cómo tratar los remanentes lógicos para tratar estos desafíos tenemos ciertas opciones provenientes de la literatura de QCA y sus aplicaciones por ejemplo como ya mencionamos la creación de macro condiciones cuando no queremos perder información o el uso de two step QCA cuando queremos diferenciar nuestras condiciones en remotas y próximas en relación al outcome en cuanto a la calibración sabemos que esta requiere tiempo es la parte más difícil en mi opinión de QCA porque tenemos que tener un suficiente conocimiento del caso y también de la literatura se sugiere manejar distintos tipos de calibración testear su robusteza con QCA y seleccionar de acuerdo a ello los remanentes lógicos han sido muy bien tratados en la literatura de QCA yo sugiero siempre revisar los trabajos de Schneider & Wiggemann del año 2012 que hace un análisis en detalle de cómo tratar los remanentes lógicos aunque tendría que hacerse con el software R que es el software que usan estos autores para poder desarrollar el conocimiento y cómo tratar los remanentes lógicos de mejor manera finalmente las buenas prácticas de QCA son sugerencias que están siendo construidas en la comunidad de QCA la comunidad científica internacional de COMPAS donde soy miembro del management team de hecho hay un consenso en que el tema de la transparencia en QCA y en la investigación en ciencia social merece un lugar destacado en la agenda científica en consonancia con este desarrollo la sección organizada por ejemplo de investigación cualitativa de Multimethods de la asociación del APSA de la asociación estadounidense de ciencias políticas inició sus deliberaciones de transparencia cualitativa en la primavera del 2016 en un intento por mejorar la situación de la ciencia política por un lado que emplea enfoques metodológicos que entran en el ámbito de la competencia de la sección y de la metodología cualitativa por otro entre estas prácticas se encuentran por ejemplo en cuanto al método explicar el proceso de calibración el método que se ha usado o el tipo de método que se ha usado incluir la tabla con los datos calibrados en tu estudio discutir el análisis de necesidad y las soluciones en el análisis de suficiencia o explicar por qué se ha escogido una solución y no otra e incluir también la tabla de verdad todas estas medidas de transparencia son importantes para la replicabilidad de los resultados en mi caso por ejemplo entrego estos detalles en una base de datos de Dataverse de Harvard ya sea con acceso libre o con acceso restringido a quienes contacten vía email también se debe citar correctamente el software la versión utilizada para el análisis porque por ejemplo hemos tenido muchos casos donde usamos el software AR una versión antigua y los resultados no son los mismos las figuras son distintas y muchas veces no funciona por lo tanto es importante que la replicabilidad también use la versión del software y el software con el cual ha sido realizado Muy bien ha sido un placer presentarles el método QCA y espero que muchos de ustedes sientan ganas de usarlo y para quienes los están usando ya espero haber aclarado algunas dudas en torno al ciclo de la investigación con QCA y a su aplicación Muchísimas gracias